Para mí es un verdadero placer estar sentado con varias personas que por una parte representan el sector privado de la actividad comercial en este municipio y que sin la cual sería imposible tener el orgullo de decir que somos un municipio referente en el ámbito de la gastronomía, de la convivencia, de los vinos, de las cosas que surgen, que fluyen de nuestra tierra y de la elaboración de nuestros productos, de un sello de identidad propio de la laguna y después por otro lado personas como Mario C. Castañeda que representa la voluntad municipal de un trabajo que se evidencia en el apoyo de cada una de las iniciativas de ese sector privado y sin la cual pues en esa política que se hace desde el punto de vista institucional pues sería imposible pues también tener ese sello de calidad, de identidad que tiene el municipio de la labor. Junto con el trabajo realizado conjuntamente con la representante de fiestas también yo creo que se está haciendo una labor importante que va a incrementar la calidad, el reconocimiento de la ciudadanía de estos actos.